Muy buenas tardes, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy tengo el gusto de tener como invitado a Joseph Canto Torres, que es tiene actualmente el puesto de Alférez Real del Inca, representando a los veinticuatro electores, al de al consejo de los veinticuatro electores, el cual me ha pedido a su solicitud el salir al aire para desmentir algunas afirmaciones que se ha hecho en el debate de hace un par de días. Recordarán que hace un par de días tuve un debate con Kuntur o con Anca, en donde pues esto parece que ha molestado, lo ha molestado mucho, ya que me ha pedido aclarar y desmentir algunos puntos que Anca dijo en ese debate. Así que, pues, lo presento. También, bueno, le solicito que me diga cuál es su propia presentación, también como descendiente Mateo Pumacagua, y lo que tiene que decir con respecto a estas afirmaciones que se dieron en este debate. Bueno, a ver, este, quien les habla, nuevamente, José Canto Torres, del lado materno de mi señora madre, Josefina Torres Chávez, que ahora firma en su DNI, ¿no?, desde que se casó, si es que no me equivoco, en el año mil novecientos setenta y dos o setenta y tres, dos años después recién me tienen a mí, soy el primero, con el economista don Elmero Legario Canto Tapia, mi madre es hija de don Bernardo Torres Quispe Inga, Quispe guión Inga, con G de gato, para que entendamos, él es bisnieto de Vicente Quispe Inga, y este señor Vicente Quispe Inga, que es mi tatara tatar abuelo, es bisnieto a su vez de Polonia, Pumacagua, Corihuamán, hija de Mateo Pumacagua, Chihuantito, hija legítima, porque ha tenido hijos naturales que no han podido procrear, o sea, este es un tema que se presenta, es muy recurrente en nuestras familias, no solamente la mía, sino también en otras panacas que no han tenido descendientes, lamentablemente, por la costumbre que tenían de casarse con sus propios parientes, es decir, en Togami, ¿no? Bueno, de esta manera, me estoy presentando, soy citado en la página 33, en los agradecimientos de los incas republicanos, en una investigación para su tesis magistral, en historia de este señor Ronald Edward Huxma, que es neerlandés, es decir, de Holanda, Países Bajos, también mi abuelo es mencionado, y su mamá, que es María Quispe Inga Tupayachi. Entonces, ya hace tres años, bueno, hace más, ¿no? Hace más años, este, estamos hablando de siete años atrás aproximadamente, nos hemos estado conociendo con los demás descendientes, hemos, ha sido tanta, 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 la dispersión, la diáspora, si lo quieres llamar, este, Rafael, que recién, inclusive, he logrado comunicarme con uno, con el sobrino de mi, de mi abuelo, que es Pedro Quispe Inga Salas, es el único varón que todavía mantiene el apellido Quispe Inga, las demás son mujeres, ¿no? Entonces, inclusive la señora Yolanda Quispe Inga, eh, Pantigoso, que actualmente como está casada con mi mamá, es de Reynoso, entonces, este, es la dueña del, de la foto de la portada. Es así que hace tres años atrás, entramos en un, en un conocimiento con Fernando Sora Carvajal, con los demás miembros, como es Gonzalo Valderrama Escalante, eh, Velázquez, Juan Sebastián Velázquez Peláez, ¿no? Etcétera, Francisco Chalco Guaman Rimachi, eh, Richard Texegóngora, y otros más que me, disculpenme ahorita, yo también estoy con otras cositas haciendo y se me está lleno la, la mente, y que estos son miembros del consejo, ¿no? Y las demás panacas, las demás panacas, este, actualmente, eh, ya se nos ha plegado la panaca Atayupanqui, que es una de las panacas más grandes que tenemos en San Sebastián, eh, San Jerónimo también. Entonces, hemos encontrado muchas cosas que no han sido buenas, hemos tenido que escoger la paja de, ¿no? Del grano, lamentablemente es así. En todos lados se casan, pues en aguas, hermana, en todos lados, en todos lados. Pero yo he pedido personalmente al señor Rafael Aita a hacer este video, y muy aparte, he hecho yo un, este, por mi propia cuenta, y que me ha pedido permiso, Rafael, de poder, este, compartir, y vamos a comenzar a desmentir algunas cositas, ¿no? Primero, primero, nosotros, el consejo de los veinticuatro electores incas, no hemos pedido, ni mi cargo, como al Férez, eh, del, del consejo de los veinticuatro, no hemos pedido en ningún momento al señor Rafael Aita, más conocido como capitán Perú, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia coacción, que nos represente, o que vaya a defendernos en España, ante cualquier institución. Eso, eso es una falacia, una mentira, de parte del señor. No, desconozco, discúlpenme su nombre, solo sé que está con el apelativo de culto. Eso es, o comenzar. Dos, hay muchos, desde, desde que nos salimos con el señor Rafael, que nos dicen, no, ustedes son unos mentirosos, ustedes quieren, tienen ansias de poder político, que esto que quiero, una vez más, y por este medio, en forma oral, no, reafirmamos nuestra nunca participación en la política de la República del Perú. Nuestra misión es netamente cultural y académica. El señor Rafael Aita tiene su posición hispanista, la respetamos, no la compartimos, pero no por eso, yo voy a comenzar a ningunearlo, lo voy a comenzar a insultar, y voy a tratar de minimizar sus conceptos y su posición. Tiene su posición, la respetamos, no la compartimos, pero le deseamos las mejores de las suertes, ¿no? Acá no es que tú me revientas cohetes, como el señor Kuntur está acostumbrado a un lenguaje soás, ¿no? Vulgar, hablaremos de esta manera para que el pueblo nos entienda, porque creo que les gusta eso. Entonces, no estamos acá para reventarle cohetes al señor Rafael Aita, ni para que él nos reviente cohetes. Ahora, ¿por qué nace el respeto que yo le tengo a Rafael? Porque, señores, nosotros nos hemos apersonado a diferentes medios de comunicación. El único medio de comunicación que nos dio 15 segundos acá fue en Arequipa, Televisión Universal. Nadie más. Hemos buscado, nos hemos acercado, Panamericana, a Frecuencia Argentina, nos han mirado, ah, ya, sí, ya, déjenlo nomás el documento acá, y nunca más nos contactaron. Es así que yo agarré bajo una decisión muy personal, hablé con el Consejo. Sopese que el Consejo, miren, y ahora vamos a ser honestos, es el momento de ser honestos. Sopese que el Consejo me dijo, no, no, el señor Rafael Aita está acostumbrado a ningunear, a humillar, que no nos va a quedar en ritmo. No, vamos a correr el riesgo, yo me voy a comunicar, y todo lo que suceda es bajo mi propia responsabilidad. Acá creen muchos que el Consejo de los 24 electores, yo hago lo que a mí me da la gana, y como soy el alferes elegido bajo voto, entonces yo puedo hacer lo que, no, no, señores. Cada intervención, en este caso es una intervención muy personal porque se tocó el alferado. Dijo bien claramente, ah, ya, ¿sabes qué? Uno de los motivos del señor Rafael es que de irse a España es ir a defender al alferado, perdón, no fue así, ¿no? Entonces, solamente por esto, solamente por esto, estoy, he pedido porque se ha tocado mi cargo, y no voy a permitir, ojo, tenemos un profesional, mi vicepresidente del Consejo, el señor don Juan Sebastián Velázquez Peláez, doctorado en Derecho Indiano, y si este señor Kuntur no mide sus opiniones nuevamente, le vamos a abrir un proceso internacional, porque no puede ser que él piense por mí, él diga cosas que yo he dicho, que supuestamente yo he dicho, o que, o que él diga que yo he tomado decisiones o acuerdos con terceras personas, el señor tiene que aprender a respetar, él creo que le gusta la justicia, ¿no? La justicia social y todo eso, entonces él no puede estar llenándose la boca de esa manera. Estoy acá para desmentir esa supuesta afirmación que ha dicho, porque no tengo ningún compromiso con el señor Rafael Aita, más que el gran respeto de cuando yo me apersoné, le hablé, me dijo, espérate un momento, a ver, vamos a hablar, se emocionó, y a mí también me emocionó, y dije, oye, por primera vez alguien popular nos da cabida, a ver, hablaremos, y estaban todos asustados en el consejo, nos va a hacer papilla, nos va, se va a burlar de nosotros, o sea, nos va a maltratar, pero no fue así. Yo me apasioné mucho en el canal de YouTube de Rafael, ¿no? Tampoco soy un resentido social, por eso menciono en mis últimos momentos de que el hispanismo sería bueno siempre y cuando, y ojalá hagas ver este video, Rafael, ¿ya? El hispanismo sería bueno siempre y cuando dejaran de ser pedantes los españoles. Hay españoles buenos, pero la gran mayoría son pedantes y racistas. Y estamos perdiendo, perdiendo el horizonte. Miren, la, me crean o no me crean, esta mafia anglosajona que actualmente le está dirigiendo los Estados Unidos, bajo tutela de la corona británica, nos ha desunido. Yo quisiera que todos los de acá, que se creen muy historiadores, inclusive también a ti, Rafael, quisiera que averigües, ahora que vas a ir allá, vayas a la Armada de España y averigües cómo eran las bitácoras de los navíos de la Armada la Invencible. Ahí estaban oficiales españoles, marineros españoles y también de las Indias occidentales, es decir, de América. Amenazados por piratas, corsarios franceses e ingleses. Ese rato de la batalla. Ahí no era que, ¿sabes qué? Tú eres español o tú eres indio y te vas ahí a poner el pecho y recibes todo el cañonazo. No. ¿Sabes por qué? Porque estaban en mar, en mar, en el mar atlántico, sin la sarta de tiburones abajo. Entonces, ahí éramos uno. Ojalá puedan comprender eso allá en España. Y acá a los compatriotas que abran sus ojos, nos han dividido, porque eso es lo que quieren. Quieren hacernos perder nuestra identidad. De la mejor manera, de la mejor manera y de la peor manera como lo vienen haciendo. Entonces, no hemos pedido en ningún momento a Rafael. Y el señor Kuntur también comete otro error, ¿no? Dice que Manco Inca ayudó a Pizarro en la, en la, en el asedio de, de Lima, ¿no? Se equivocó el señor. Manco, este, Paulio Inca, perdón, Paulio Inca, ¿no? Paulio Inca ayuda a Pizarro en, en, este, en la guerra que tiene contra los Aymaras. No en, en el asedio de Lima. Entonces, el señor también se equivoca. De repente se le ha cruzado un ratito las cosas, como a veces nosotros nos, nos entusiasmamos, pero no por eso yo lo ah, ya ves, te equivocaste, que tú eres esto, tú no, no sabes leer, no sabes utilizar bien, este, tu semántica, ¿no? Pero el señor le gusta de, del más, somos seres humanos, señor, punto. Y podemos, podemos equivocar, pero no por eso yo me voy a poner como aires hilios de superioridad y voy a decir, sí, pues yo leí más libros que tú, y por eso tú, o por eso a ti, ahora te hago puré, ¿no? ¿Y dónde está la humildad? Él dice que está estudiando, creo que, si no me equivoco, Rafael, ¿no? Digo, o dice que estudia en una universidad, este, privada, no en una pública, ¿no? Creo, eso es lo que ha dicho. No, 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 sé que está estudiando, pero no sé en dónde. Él lo dice en uno de sus videos, ¿ah? Ah, ok. Ahí en la plaza. Él habla y dice, así, lamentablemente yo estudio, y entonces, señor, si el señor está estudiando en una universidad, ¿qué es lo que está aprendiendo? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el autocontrol? Por más de que uno tenga la razón, uno no puede humillar de esa manera. Eso está mal. Entonces, el señor de repente tiene una gran, gran dilocuencia para ser político, pero para entrar en un debate, tienes que ser, amigo Kuntur, un competente lingüista. El competente lingüista se hace entender por todos, por rateros, por prostitutas, por gente atinerada, o por gente política, pero usted, señor Kuntur, está mal. Yo le pido que baje sus revoluciones y que sea más humilde. Entonces... Acá me dicen que está estudiando en la en la católica. ¿En la pontificia católica del Perú? Así dicen. Eso está muy peor, eso está peor, señor Rafael, está peor. Ahora, tú eres mi menor, pero el hecho de decirte señor es por guardar el respeto, ¿no? No es porque yo te tenga endiosado o algo por el estilo, no es así. No, sí, claro, se entiende. Entonces, eso es aún peor, ¿no? Pero bueno, ya el señor sabrá cómo... Después, nos han dicho a nosotros que nosotros, uh, somos tal por cuáles y tal, y hay libertad de opinión y no nos vamos a hacer daño por eso, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, vuelvo a repetir, no participamos en política. Le duela al señor Rafael Aita, o no, lamentablemente, el mismo pueblo del Perú nos ha expelido. No quiere saber de nosotros. No, hay una gran minoría. Nosotros somos una minoría. Y todos aquellos que dicen abanderados por la Huifala, Amazúa, Maquella, Mayuya, están equivocados, porque les van a salir en el norte los Muchic, los Chachapoyas, que ya están mapeados genéticamente, y les dicen, es más, Promperú está haciendo buenas rutas turísticas ahí en Trujillo, en la libertad, ¿no? ¿Y qué dice? Hay, hay tesis de una, de una jovencita, licenciada de turismo, que dice, que enhorabuena, sepa el Perú, que no todo fue Inca. Acá somos Mochicas, Chimús, y no sé qué más cosas. Entonces, y a los estudiantes que estén viendo este video, ¿no? Estudien, por favor. No se den, lean, 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 busquen, porque lamentablemente nos han sesgado. La historia está totalmente tergiversada en el Perú, y de aquellos pocos que conocemos la verdadera historia, nos quieren callar. De igual manera, en serio, ustedes crean que somos paranoicos, pero no somos paranoicos. No quieren, porque hay intereses. Acá en el Perú hay intereses de Estados Unidos, para que sepan bien. No solamente europeos, especialmente los americanos, entre comillas americanos, porque si a mí me ven la piel, aquellos que son indigenistas, ¿no? Yo soy más americano que, que inclusive que, que, que el señor Rafael Aita, como les gusta hablar de cobrizos, yo soy cobrizo, yo soy cobrizo. Entonces diría yo, 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 yo sí soy americano, ustedes no, ¿no? Para que entiendan. Y lamentablemente a ellos les encanta que un cholo peruano como Rafael y como yo digamos, no, ah, no, porque tú eres más blanquito, no, ¿qué hablas tú, capitán Perú? Capitán España, ¿no? Capitán España, sí, de bien. Entonces, esas son tonteras para desunirnos. Nos quieren romper nuestra identidad. Entiéndanlo, jóvenes, ustedes que ahora tienen 17, 16, 18 años, ustedes son el futuro, dejen de ser como fueron nuestros padres, como son sus padres, con esas taras sociales, no, no vamos a salir adelante. Eso era todo, capitán Perú. Hay muchas cosas más que tardar, no te quiero quitar el tiempo, creo que tienes que alistar maletas. Entonces, eso es todo. Y en cualquier otro momento que, que sea posible, es más, como te he mencionado, mi periodo, como alférez, termina el 24 de junio de este año. Entonces, la institución sigue adelante, bajo quien salga elegido, ¿no? En las elecciones que se vayan a dar, enhorabuena, ¿no? Por fin, estamos saliendo nosotros, este, poco a poco, nos estamos reorganizando más, dentro de las panacas, y que sepa el pueblo peruano, quiero que sepa, de que ha habido malintencionamientos de varios historiadores, siendo muy buenos ellos, o sea, muy buenos, muy buenos, pero ha habido malos, malos intencionamientos, para nosotros tildarnos de traidores. Hay una tesis, yo te la voy a pasar, este, de la San Marcos, capitán Perú, de la San Marcos, ¿no? Donde está hablando ahí, de cómo pasó Paulu, a tener una, un ofertón de Hernán, de Hernán, Hernando Pizarro, porque una vez vencido Paulu, ya sabías lo que le iban a pasar, lo iban a desaparecer a él, como lo hicieron con Tupac Amaru, Tupac Amaru primero, ¿no? Lo iban a desaparecer a toda su familia, pero Hernando Pizarro, por su ambición, se dio cuenta que podría ser útil, y también, este, Paulu, también no era ningún tontuelo, como lo quieren pintar, también lo utilizó. Son momentos muy cruciales de nuestra historia. Yo no quiero reventar cohetias de a nadie, pero en otros, en otros medios, se han burlado de nosotros, nos han ninguneado, nos han humillado públicamente, se han burlado de nosotros, se han reído de nosotros, ¿no? Entonces, estos indigenistas, jóvenes, escuchen bien, que es lo que quieren, ¿no? Ah, y tienen miedo, ¿ah? Y hay otra facción que parece ser de los fujimoristas, no lo sé, pero creen que nosotros somos sus competidores políticos, y me hacen reír, ¿no? Pero están equivocados. Nosotros, gracias a todos, miren, son doscientos, mi madre a mí no me enseñó a hablar quechua por vergüenza, porque había racismo. El único que me ha enseñado, y algo bueno, es el aymar a mi padre, porque es de punto, pero para que vean, entonces, no he mencionado de la familia de Tayupanqui, que lamentablemente, estos parientes ancestrales están como servidumbre, en una familia de ya de Lima, y reciben vejaciones, golpes, entonces, a eso hemos, hemos llegado nosotros, pero hemos sobrevivido. Ahora, lo que menciona el capitán Perú, la leyenda negra, puede ser, puede ser, ya, pero quiero que sepan, y que entiendan bien, tocó el señor Kuntur, tocó este de Virrey Toledo, ¿no? De Valdemar Espinosa Soriano, excelente, excelente, pero ¿sabes qué? Lo que él no sabe, y el que no, no quiere decir, es de que los encomenderos, al saber que venía un Virrey, ¿qué hicieron? Lo quisieron matar, y hay un atentado, el mismo Virrey Toledo escribe cartas a la corona pidiendo auxilio por su vida, y eso también, Rafael, ojalá es que allá, estando en Sevilla, busques esas cartas, porque estos, estos españoles han sido los que, los que han, los encomenderos y los corregidores, ahí es el libro, el libro Tupajamaru y la iglesia, Rafael, búscalo, está hecho por el arzobispado del Cusco y la prelatura de Siguani, o sea, son los mismos curas católicos, los mismos arzobispados, que estos encomenderos y corregidores, les hacían escarnio, tenía, no se podían quejar acá, tenían que viajar hasta, hasta el otro lado del charco a España a quejarse, tenía miedo de sus propias vidas, entonces, esos son los españoles malos, acá en Arequipa, los vascos, se han cruzado con las indias, ya lo quieren escuchar así crudamente, y las han amado, han reconocido a sus hijos, y Arequipa es la ciudad más mestiza de todo el Perú, entonces, tienen que darse cuenta de eso, claro, sí, efectivamente, Rafael dice, no nos han exterminado, está bien, pero han habido excesos, y tienen que saber reconocerlo, ahora, capitán, tú sabes por qué mi abuelito llevaba a Bernardo Torres Quispe, guión Inga, porque los jesuitas, los jesuitas, capitán Perú, se comenzaron a cuidar a los niños, para que no se vayan a las mitas, los niños se iban a partir de los 11 años, a las mitas, y sabes bien, que al momento de la leva, se hacían misas de defunción, Rafael, porque nunca más regresaban, ya, pero a estos hijos de los curacas, de los nobles, entonces tenía los, 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 los guardaban, y mi abuelo me contó a mí, especialmente, él ha nacido en el año 1918, que los curas, tenían los curas un especial cuidado con ellos, y les hacían, desde muy niños, practicar escritura, recitar en quechua, ojo, o sea, pues decía en quechua, los mismos curas, o sea, lo que a, a la élite, lamentablemente, lamentablemente, nosotros no, a veces no tenemos cara, como ver a nuestros hermanos actuales, han sufrido, han sufrido lo que nosotros no sufrimos, pero no por eso nos vamos a desentender de ellos, ahora, ¿por qué lo hicieron, Rafael? Porque, ¿sabes qué? A cambio de que cuidaran a los hijos, entonces venía el huracán, o venía el inca, titulado o menor, le entregaban oro, oro, Rafael, o sea, la salvaguarda tampoco era gratuita, pero ¿sabes qué, Rafael? Hemos sobrevivido, yo quisiera ver a estos señores, especialmente a punto, ¿no? que le llegue una tropa, como lo hacían los senderistas, lo atrapaban al alcalde, a todos los regidores, como casi lo matan a mi padre, acá en, en, por San Juan de Tarucani, lleva, estaba llevando alimentos de las Naciones Unidas, a los niños, Rafael, del programa UNICEF, ¿ya? Y lo agarran, pum, lo matan al alcalde, llega su hijo, su hijo no sabía qué estaba pasando, en ese momento yo quisiera verlo a este señor junto, a ver qué no hace para salvar su vida, ¿ya? Porque fácil para él es llenarse la boca de mis, de mis ancestros, fácil es juzgarme, yo quisiera verlo a él, quisiera verlo a él, y que le estén violando a su madre, y quisiera ver qué es lo que va a decir el señor, porque eso, Rafael, lamentablemente vivimos en el 1533 al 1536, hay españoles que no estuvieron de acuerdo con eso, no estuvieron, ¿no? Entonces, ahora, en un contexto geopolítico global, si nos hiciéramos, nos desprendiéramos de esos rencores, de esas taras, y de todo eso, Rafael, los castellano hablantes, discúlpame que siga discrepando contigo, los castellano hablantes, entonces, este, sería otra cosa, porque sabes que la lengua hace mucho, ya perdimos nuestra identidad inca, no, tampoco al 100%, ¿no? Pero saquemos de provecho, pues, ahora al castellano que hablamos, saquemos de provecho, lleva este mensaje, por favor, a España, porque si a una voz, y se dejan de tonteras los íberos, de su superioridad, de creer que son superiores a nosotros, y realmente comenzamos, con lo que ellos quieran llamar. Uy, caramba, sería otra cosa, muchas gracias, discúlpame, por favor, si me he extendido, eso es todo, si tienes algún comentario, alguna pregunta, por favor, en la medida de mis posibilidades, te las puedo responder. No, solamente agradecerle por estas palabras, que nos muestran una sinceridad, al punto de no estar de acuerdo en muchos puntos en los que yo digo, pero que más importante de que estemos o no de acuerdo, lo importante es, pues, justamente el diálogo, el que podemos intercambiar ideas, y que el poder establecer una posición con respeto, y así es la gente que nos está viendo la que gana, y eso es lo que debemos alentar, ¿no? No el insulto, no la descalificación, sino pues, precisamente lo que está haciendo acá, así que agradecerle por lo que ha dicho, por dejar en claro su posición, y pues, también hacerle saber de que tiene este espacio, si, tal como ha dicho, hay muchos medios que no lo llaman, o que los ningunean, ya sabe que acá, usted solamente se comunica conmigo, y yo siempre estoy dispuesto a brindarle esta tribuna, por supuesto, cómo no lo voy a hacer con los descendientes incas acreditados con pruebas de ADN hechas por la Universidad San Martín, ¿no? Sería ir en contra de lo que yo mismo predico, que yo siempre he dicho que he sentido una gran admiración por los incas, y por sus descendientes durante todo mi reinato, y y hasta la república, pues, sería imposible para mí que no lo haga, sería como negarme a mí mismo, ¿no? Así que acá tiene esta su casa, y agradecerle el agradecerle su presencia. Rafael, yo te conozco recién, ojalá sea merecedor de esas palabras, ¿no? Estoy tratando de contenerme en llanto, porque desde muy niño he sido ovejado, mis propios profesores de historia se han burlado de mí, me han humillado, desde la primaria hasta la secundaria. Y no te conozco, no te conozco, pero a mis demás, este, parientes ancestrales, como es Juan Sebastián Velázquez Peláez, lo quiera o no lo quiera, Fernando Sora Carvajal, Gonzalo Valderrama Escalante, Richard Texe Góngora, Isla Moreno Raurao, la añusta Ángela, también, el Apo Edwin, entonces, todos ellos, la añusta Yolanda Patigoso, y todos los, perdónenme, estoy un poco emocionado si no recuerdo los demás, José, el actual presidente de la Anacata Yupanqui, de todos nosotros, si es que hay algún descendiente, Chanka, perdónenme, por favor. Perdonen lo que mis ancestros les hicieron. Así es, vamos, vamos, vamos con, con tranquilidad, y, yo creo que más bien, perdonen, este, Mochica, Muchimus, este, los Guamanchumus, lo que les hicimos, perdónennos, los Chachapoyas, como los quemamos, todas las crueldades que hicieron mis antepasados, les pido perdón, por favor. Ojalá nos pueda comprender, no somos dioses, no, no somos superhéroes, y lo siento mucho, yo no pude tomar decisiones en ese momento. Ojalá el Perú se pueda perdonar a sí mismo, y dejémonos de, de rasearnos entre nosotros, porque no vamos a construir ninguna historia. Lo, lo único que vamos a construir es una separación que nos va a resquebrajar más y nos va a hundir muchísimo peor. Rafael, perdóname, no he podido contener, en algún momento, tenía que decir esto y poder dejar a mi sangre en paz. Señor Guamanchumo, que el, que lo conozco hace poco, perdón, por favor, a los señores chancas descendientes, perdón, a los demás que hayan sido doblegados de una forma cruel de parte de mis ancestros, les suplico perdón. Y si ven algún tipo de hermandad en nosotros, bienvenido sea. Muchas gracias, Rafael, y bueno, cuando haya alguna noticia del consejo, o lo que podamos hacer, entonces estaremos comunicándotela. Si, si la historia tiene que ser así, lamentablemente, somos el conjunto, ¿no? Vamos a definir nosotros nuestro futuro. Muchas gracias, Rafael. Que tengas buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han visto también en estos momentos, y como lo mencioné anteriormente, tiene este espacio abierto para cuando desee, para cualquier entrevista, cualquier producimiento, mi canal, mi YouTube, Facebook es su casa, así que espero tenerlo aquí nuevamente, y ya nos estaremos viendo con todos más adelante. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Rafael. Gracias.